El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presenta Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales El pintor Edgar Vásquez es licenciado en Artes Plásticas por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y ha tomado talleres y diplomados con los maestros Santiago Carbonell, Jordi Boldó y Jorge Barriendos Entre 2005 y 2011 presentó una decena de exposiciones individuales en galerías de Querétaro y Nueva York Asimismo ha participado en cerca de 30 exposiciones colectivas Yo creo que desde niño, como todo niño que te gusta ese acercamiento a las artes plásticas pero ya en la fase adulta, a los 17, 18 años Conozco un maestro de acuarela y ese fue mi primer acercamiento digamos en cuanto a la técnica pero a las artes en general, pues bueno, a través de los libros porque en ese entonces no existía internet y a través de las enciclopedias y de visita a museos y con gente que te rodea pues es como yo me empiezo a interesar sobre todo por la historia del arte y cómo está conformado cómo estamos conformados como historia en este sentido y de ahí, a partir de ahí me empiezo a meter con este maestro a darme técnicas tanto de pastel como de acuarela hasta ahí, básicamente esas dos técnicas y ese fue el enganche digamos, como tal y de ahí, pues, hasta este momento eso fue como la semilla digamos, de ese momento La obra plástica de Edgar Vázquez aparece en diversas publicaciones como el catálogo Reflexiones Bicentenarias el suplemento cultural barroco del diario de Querétaro la revista Separata y el periódico Excelsior también se ha reproducido en el calendario de Cantinas de Querétaro 2008 y en Talentos Contemporáneos de la Plástica en Querétaro un texto literario de su autoría aparece en el catálogo de la instalación de fomento a la lectura Diálogo entre sábanas Si alguien consulta mi obra o la ve por ahí o tiene acercamiento que se pueda tomar un momento de su vida para pensar qué estaba pasando qué estaba pasando por mi mente qué estaba pasando por mi vida y a lo mejor genera una reflexión muy personal, muy particular y quizá, no sé, si desde ayudarle en algo motivarla o que se va para abajo y decir, bueno, no quiero ver más esto provocar, provocar algo y en esa provocación existe un salto existe un paso más que siempre debe ser adelante El Instituto Querétano de la Cultura y las Artes presentó Creadores sin Pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!